Concurso de programas CPE TV 2016, más voces para una comunicación más democrática. Las propuestas y demos serán recibidos en mesa de entrada de la CPE Raúl Bedías 218 a partir del 14 de diciembre hasta el 19 de febrero inclusive. La Televisión Cooperativa convoca nuevamente a productoras privadas, ONGs e interesados en general a formar parte de su grilla en los siguientes rubros. Programa Periodístico, Programa de Interés General, Programa Cultural Educativo, Programa Social, Comunitario o de Colectividades, Programa de Ecología, de Salud, Programa Infantil, de Deportes, de Música y Variedades y Programa Documental. Los proyectos seleccionados serán emitidos hasta el mes de diciembre de 2016. Sumá tu voz. Sumate a la Televisión Cooperativa. Bases y condiciones disponibles en www.cpe.com.ar